Falsas promesas que no hiciste Ya tú que maté el papel, ya está triste Falsas promesas que no hiciste Ya tú que maté el papel, ya está triste Ya, 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 ya Me quedé con las ganas, ni saber más de ti yo juraba Y que te podía tener Y yo escribiendo nuestro amor en un papel Ya, ya, se acabaron las excusas Ya tú no me usas, no Ya no estoy confusa No volvería por atrás Ya se acabaron los celos, baby La página pasé, de ti ya me olvidé No vuelvas más como de reno El pasado lo borré, se quedó en el ayer Ya estoy en otra unidad Falsas promesas que no hiciste Ya tú que maté el papel, ya está triste Falsas promesas que no hiciste Ya tú que maté el papel, ya está triste Ya, 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 ya Yo te acabaron las tres Ay, 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 sorry, esa es la que doy Ay, 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 hoy me engancha en la high Contigo no vuelvo, no voy a marcharla, baby Quiero volver, ya no te comaron lenta Eh, disculpa si te soy honesta Nada de eso no quiero tu respuesta Baby, no quiero tu respuesta Te quiero volver, ya no te comaron lenta Eh, disculpa si te soy honesta Nada de eso no quiero tu respuesta Baby, no quiero tu respuesta Ya, ya, lo quedo, girl Ah, baila la pauta, espérate Ya, dime otro Ay, dime nuestro, yeah Jeje, yeah, yeah Solo preocupo ni, baby Solo preocupo ni, baby Oh, núcleo, baby Bebe, 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 bebe Any $39AD No, no, no Whatever No, no No, no No, no ном